Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y yo estoy aquí para enseñaros cómo es Codebain, el nuevo juego de los creadores de God Eater, que como bien sabréis esta vez abandonan los juegos de cacería por un enfoque mucho más parecido al de los títulos de From Software. De hecho, las inspiraciones del estudio son bastante claras y no hay más que ver lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla para daros cuenta rápidamente de ello. Por lo tanto, volvemos a tener un juego de rol y acción en el que prácticamente casi cualquier enemigo nos puede matar con mucha facilidad, donde tenemos una barra de energía que va midiendo las acciones que podemos realizar, tanto para atacar como para defender y esquivar. Tenemos diferentes magias y habilidades y hechizos para poder defendernos de los enemigos, tenemos un sistema de fijado y apuntado prácticamente idéntico, lo he visto en títulos como Dark Souls, pudiendo girar en torno a los enemigos para tenerlos siempre bajo control. También si morimos todo el jace, que es como se llama en este juego, que se vendrían a ser las almas de los souls, las perdemos y tenemos que volver al sitio donde nos han matado para recuperar todo lo que habíamos perdido y que no se desperdicie, ya que ese jace luego lo usamos para subir de nivel en unos puntos de control que hacen las veces de hoguera de las alas souls. De hecho funciona exactamente igual, llegas allí y cada nivel te pide que inviertas un determinado número de jace, lo inviertes y subes de nivel. Solo que en este caso es un poquito más sencillo, ya que aquí no vamos subiendo los atributos de forma individual, sino que directamente invertimos la experiencia ganada y subimos de nivel y nuestros atributos suben de forma completamente automática. La ambientación en este caso nos lleva a un mundo posapocalíptico en el que somos una especie de vampiro, por lo que necesitamos beber sangre para poder sobrevivir y a cambio somos inmortales y tenemos una serie de poderes que tal y que me estáis viendo vamos utilizando y nos dan muchas ventajas a la hora de batallar. De la historia todavía nos sabemos demasiado, más allá de esto de que somos un vampiro que se llama Revenant en este juego y que vamos a ir siempre acompañado por esta chica que veis aquí y que es un personaje que ya no solamente en lo argumental va a ser importante, sino que en lo jugable también, ya que como siempre nos va a ir acompañando, aunque esté controlada por la inteligencia artificial, nos va a apoyar de muchas formas distintas, ya sea peleando, lanzando hechizos para ayudarnos, atrayendo la atención de los enemigos... Pero claro, al mismo tiempo este personaje no es inmortal, también tenemos que defenderle y tenemos que procurar que no la maten, lo que crea un cierto vínculo entre el jugador y este personaje que puede dar muchos juegos y la inteligencia artificial al final está lo suficientemente elaborada como para que no sea un personaje que moleste y en cambio ayude, de hecho por lo que hemos podido jugar nos ha estado ayudando en todo momento, no nos ha dado ningún problema. Y bueno, aquí tenéis la típica trampa que veíamos en muchos Souls, que veíamos a un enemigo teóricamente aquí que estaba despistado con un cofre y al lanzarnos pues nos empiezan a caer enemigos por la espalda y nos tienden una emboscada. De hecho este tipo de trampas tan típicas de los Souls las hemos visto por toda la demo que hemos podido jugar. Por lo que ya digo, es que en todo momento recuerda la saga de From Software. Quizás los controles y las sensaciones al mando no sean tan buenas, es como si le faltara algo de contundencia y de velocidad de respuesta, pero claro, todavía estamos con un juego que está todavía en desarrollo y todo esto puede cambiar y puede mejorar muchísimo a lo largo de los meses. Pero de momento las impresiones iniciales, aunque todo sea muy parecido, la verdad es que son bastante buenas. Yo me lo he pasado bastante bien explorando esta cueva que estáis viendo aquí, enfrentándome a los enemigos, además son combates y enfrentamientos muy tensos por eso es que prácticamente te pueden matar a la mínima. Y bueno, aparte de la compañera que siempre está contigo, el juego también tiene sus propios detalles originales, como es el hecho de que por ejemplo aquí, a base de golpear y realizar ciertos ataques, vamos cargando una barrita de energía, que la veis abajo a la derecha, al lado de todos los iconos esos que veis, que pone 10 de 10, pues cada carga que consigamos nos sirve para usar alguna de las habilidades que tenemos en los paneles que justamente están al lado. Mientras más poderosa sea la habilidad, pues más cargas nos pedirán que utilicemos, por lo que la gestión de las técnicas y tal es algo que le da un toque muy estratégico al juego y que le sienta muy bien. Además, como habéis visto, a veces estoy usando una garra sangrienta que me permite absorber sangre para aumentar el límite máximo de cargas que podemos tener en general. Y ya digo, es un sistema de combate muy parecido, pero también tiene su toque personal. De hecho, se pueden realizar hasta malabar y es un rollo lanzar al enemigo por el aire y en el aire pegarle varios golpes antes de que caiga. Todo esto ya lo digo, le da un toquecillo así muy interesante al juego y que aunque sea muy parecido, al mismo tipo pues eso, tiene su propia personalidad. De hecho, el juego va a estar plagado de vídeos que van a ir desarrollando una historia bastante elaborada, por lo que la narrativa va a ser mucho más tradicional que en un Souls, que como ya sabéis, teníamos prácticamente que montarle a nosotros para enterarnos de qué es lo que estaba pasando. Y bueno, también en los puntos de control que antes he mencionado, pues lo típico, aparte de subir de nivel, pues recuperamos toda nuestra vida, recargamos las pociones que tengamos, etc. Luego también, aquí lo vais a ver en breve, existe una forma en la que puedes resucitar cuando te matan y te vuelves a levantar, pero todavía no... O sea, por lo que estuvimos jugando y prácticamente la demo no tenía ningún tutorial, más allá del sistema de control, no nos ha quedado muy claro cómo funciona exactamente, porque a veces resucitas y otras no. Pero bueno, a lo mejor tiene que ver con el personaje que te acompaña, probablemente, que es lo que supongo, que te resucitará si se dan unas condiciones determinadas. Por ejemplo, aquí lo vais a ver ahora, con este enemigo no estuve muy hábil. Aquí me ha matado, pero me vuelvo a levantar. No sé exactamente por qué ha sido, pero bueno, me permitió esto continuar jugando. Ya será algo que estudiamos un poco más cuando tengamos la versión más completa, tengamos más tiempo para jugarlo, ya que apenas tuvimos 15-20 minutos para jugar esta demo. Y todo muy a la carrera para ir aprendiendo más o menos qué es lo que tenía el juego y qué no, porque bueno, ya sabéis, este género no se puede probar y sacar muchas conclusiones en apenas 15-20 minutos. Pero ya digo, las primeras sensaciones han sido buenas. Es decir, esos 15-20 minutos, aunque no tenía muy claro qué estaba haciendo con algunas cosas y estaba aprendiendo mecánicas, la verdad es que yo me lo he pasado bastante bien. Y bueno, si el juego se pule y acaba teniendo muchos contenidos largos, los jefes y los enemigos están bien diseñados y se hace lo suficientemente variado, los escenarios también se cuidan... Puede salir un título muy, muy, muy interesante. Y bueno, ahora para terminar este vídeo os voy a enseñar lo que sería el jefe que nos pudimos encontrar en la demo. Que la verdad es que está bastante chulo, fue un combate muy interesante. No es especialmente difícil, aunque el único intento que le pude echar lo vais a ver aquí. Al final no lo maté, pero lo dejé prácticamente un golpe de vida, porque ya fui con todo el ansia porque me estaban ya diciendo que se me acababa el tiempo. Pero bueno, como veis aquí, aparte la música está muy chula. Es lo único que he podido escuchar de la banda sonora del juego. Vamos, me ha gustado bastante el tema que suena en este combate. Y el enfrentamiento también, como estáis viendo, es un jefe muy, muy, muy soul. Con unos ataques así más aparentemente lentos, pero con un rango enorme y que a la mínima que te despistas te empieza a atosigar y empiezas a perder toda la estamina, por lo que tienes que pararte un poco a recuperarla. Eso sí, lo bueno es que claro, aquí tenemos a nuestra compañera ayudándonos, entonces no está siempre mirándonos a nosotros y podemos aprovechar para pegarle bastante. Bueno, ahora acaba de cambiar de fase. Lo típico, algo que hemos visto tanto en Dark Souls 3 como en Bloodborne, que a mitad de vida el jefe cambia de fase y se vuelve más potente, cambia la música, etc. Y bueno, esto es más o menos nuestro primer contacto con Code Bain. Como veis, el título promete bastante y si lo cuidan lo suficiente y se lo curran, podemos tener un juego muy, muy interesante para el año que viene, para cualquiera que nos guste este tipo de juegos. Por lo que yo os recomendaría no perderle la pista porque puede salir algo muy, 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 muy bueno. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!